Oh gloria a Dios, aleluya, santo es el que vive y reina por los siglos de los siglos, Padre celestial Dios mío, recibe toda gloria y honra, alabanza y adoración en esta hora en nombre de Jesús, Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de señores, tu nombre sea glorificado y adorado en esta hora, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios viviente, recibe toda gloria y honra, Espíritu Santo de Dios viviente, en el nombre de Jesús, amado hermano y amada hermana, te bendigo en esta hora en el nombre de Jesús, te doy las gracias, amada hermana y amado hermano, por ser parte de este canal, por ser parte de esta familia, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, hoy te traigo un testimonio que es realmente muy poderoso, es tremendo este testimonio, es una experiencia realmente muy hermosa lo que vivió este profeta, el profeta Bojón, que él cuenta que falleció, fue al cielo, tuvo un encuentro personal con el Espíritu Santo de Dios y cuenta este profeta que el Espíritu Santo lo llevó por diferentes partes del cielo y le mostró los secretos que no están revelados para todo el mundo, sino para los que tiene el Espíritu Santo de Dios y crean en estos testimonios y en estas profecías, en el nombre de Jesús, amado hermano, si este poderoso testimonio es de edificación para tu vida, dale me gusta, comparte y déjame tus comentarios al final del video, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. El Señor me había dado algunas profecías y comencé a llevarlas a cabo en el cuerpo de Cristo y un espíritu maligno me dijo que si las traía al cuerpo de Cristo, me quitaría la vida. Yo no le había creído, pero Él así lo hizo. Entonces, fui al encuentro del Señor en mi muerte. Sentí el dolor en la tierra y la sangre salía de mi boca como un géiser. De repente, ya no sentía ningún dolor. Este hombre, el paracleto, el Espíritu Santo, se paró a mi lado y comenzamos a caminar. Mientras caminábamos, vi a un hombre que era luz blanca. Toda luz blanca estaba a su alrededor, pero él era la más blanca de todas las luces blancas. Tenía sus manos extendidas. Cuando entré en esa luz blanca, me invadió una sensación como nunca antes había experimentado y sentido. Le pregunté al hombre qué estaba a mi lado, qué era eso, qué me estaba pasando. El hombre, el Espíritu Santo, me dijo, es el amor de Dios lo que te rodea. Y dije, es tan maravilloso, es tan glorioso, es tan blanco y tan hermoso, tan puro. Y él dijo, eso es lo que es, es la gloria de Dios. Y yo dije, ¿cómo puede ser ambas cosas? Está escrito en Juan capítulo 17, el amor que tuve con el Padre, la gloria que tuve con el Padre. Él dijo, es también la gloria, la gloria y el amor. Y ese es Juan 17, la gloria en el amor nuevamente desde el principio. Juan 17, 24. Padre, quiero que también ellos, los que me has dado, estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria que me has dado, porque me amaste desde la fundación del mundo. Así que esa fue la experiencia más grande que he tenido. Simplemente envuelto en el glorioso amor del Espíritu Santo. Eso es posible aquí abajo. Es la gloria de Dios la que viene y será en su glorioso amor. Al acercarme al Señor, vi a todas las personas que estaban en nuestra fila. A cada uno le preguntó solo una palabra, una sola pregunta. Él dijo, ¿aprendiste a amar? Vi que alrededor del 2% de toda la humanidad que estaba en esa línea en la que yo estaba. Noté que otro grupo de personas a mi lado izquierdo, porque había dos filas en la que yo estaba. Había 98 en la otra fila. Tenía lo que parecía una cinta transportadora debajo de ellos. Estaban envueltos de todo tipo de cosas diferentes. Los miré y les pregunté a este hombre, ¿por qué están envueltos de esa manera? Y él dijo, están envueltos en la tierra con sus dioses. Son los dioses que adoraban en la tierra los que los siguieron hasta la muerte. Iban camino al infierno con sus dioses. Vi a un hombre envuelto en billete de un dólar. También vi a un hombre envuelto en su césped o en la hierba del patio de su casa, porque su patio era su dios. También vi a un hombre que no tenía cuerpo. Él era solo un cabezón. Era ateo y se adoraba a sí mismo. Él era su propio dios. Y se iba al diablo con ello. Vi muchas cosas que la gente adoraba en la tierra y con las que pasarán la eternidad. Si Jesucristo es nuestro dios, pasaremos la eternidad con él. Bueno, adoré al Señor y voy a pasar la eternidad con él. Pero aquellos otros que no lo hagan, pasarán la eternidad en total oscuridad con su dios. Y sus dioses serán atormentadores. No durante cien mil años, sino por toda la eternidad. Entonces miré esa línea. Fue tan horrible. Todos en la fila los reconocieron. Sus ojos se agrandaron. Todos los que van al infierno han tenido un testigo que de alguna forma u otra manera les ha dicho que hay un dios, que existe un dios y que dios es verdadero. Y cada uno de ellos voluntariamente lo ha negado. Vi al Señor hablarle a la gente que venía allí. Solo le hizo una pregunta. ¿Aprendieron a amar? No te preguntará qué hiciste. Si aprendes a amar, harás lo correcto. ¿Aprendiste a amar? Él le hizo esa pregunta y ellos dijeron, sí, Señor. Y él los besó y los abrazó. Y las puertas dobles de su corazón se abrieron y ellos entraron. Algunos tenían muchos ángeles con ellos y subían al cielo. Los ángeles también fueron porque tenían testimonios. Ayudaron a la gente a hacer cosas en la tierra. Los ángeles no tienen testimonios hasta que te ayudan a hacer algo. Somos nosotros quienes juzgaremos a los ángeles por su recompensa por lo que nos ayudaron a hacer a nosotros en la tierra. Están más dispuestos a ayudarte a hacer algo de lo que tú estás dispuesto a presentar y dejar de que te ayuden a hacerlo. Mientras me acercaba al Señor, pensaba, yo aprendí a amar. Estoy bien, me voy a casa. Mientras lo hacía y lo decía, él levantó su mano hacia mí y me dijo, no, quiero que tú regreses. Le dije, fue muy difícil llegar hasta aquí, no quiero regresar a la tierra, porque no estaba haciendo ningún bien allí. Él dijo, tú eres un mentiroso, porque hablaste mis palabras y mis palabras siempre harán que esto suceda. Le dije, bueno, nadie lo creía y fue doloroso. Él dijo, sí, y también tienes una naturaleza cobarde. Allá arriba se trata de la verdad, pero amas, tenías un corazón para las almas, quiero que regreses. Si miras esa línea de allí y luego dime que quieres entrar y te traeré. Miré esa línea y miré sus caras y dije que volvería por una. Volvería y pasaría un día en una cruz por uno. Él dijo, no te enviaré de regreso para eso, te envío de regreso para despertar a la iglesia, porque voy a traer a mil millones de jóvenes hacia mí en una de las olas más grandes de todos los tiempos. Honrarme más allá de cualquier cosa que el hombre pueda imaginar. Quiero que regreses y toques la iglesia y le hables a la iglesia de lo que voy a hacer en estos últimos días. Entonces le dije al Señor que sí, que volvería a la tierra. Viaje por el cielo Pero sí me mostró algunas partes del cielo, y tenemos cinco sentidos. En el cielo, los cinco sentidos están más allá de todo lo que puedo decirles, porque allí hay frutas que puedes comer y morder, y el néctar es tan dulce y agradable. No hay nada que pueda compararse en la tierra. Todo suena ahí, todo emite sonido, todo alaba. El viento que sopla ante los árboles, alaba. El murmullo de las aguas, alaba. Allí los pájaros cantores, alaban todo el tiempo a Dios. Puedes escuchar los cantos de alabanza. Tus ojos nos ven allí más que belleza. Tu nariz olerá la fragancia, tu gusto, y las sensaciones que allí fueron las más grandes. Como me siento tan seguro, me sentí literalmente envuelto en amor. Y estás literalmente envuelto allí, y no tienes malos pensamientos, no tienes nada demoníaco penetrando en tu cerebro. Los cinco sentidos son hermosos, los sonidos, los elogios, y ahí conoces a gente, conoces gente con la que puedes hablar, y puedes literalmente responder preguntas, pero sin conversar. Si estás en el valle y quieres estar en la cima de la montaña, puedes llegar allí tan rápido como un pensamiento. Puedes ir debajo del mar y hablar con los peces. Hay valles de dinosaurios y puedes ir a mirar. Todo lo que se crea aquí abajo en la tierra es un tipo y una sombra de lo real allá arriba en el cielo. Mientras estaba allí, eso es lo que yo vi. También vi a los santos que fueron antes que yo, y hay algunos de ellos, como el apóstol Pablo. Quiero hacerle la pregunta, le dije al Señor. No, tú no puedes hacerle la pregunta al apóstol Pablo. Él puede hacer la primera pregunta. Y yo dije, ¿pero por qué? Y él me dijo, porque ustedes son parte de su testimonio, y los testimonios de Pablo el apóstol no terminarán hasta que el último de los santos sea salvo. Su testimonio no terminó con lo que él hizo, porque nuestros testimonios van hasta la eternidad. ¿Guías a alguien al Señor? Ellos son parte de tu testimonio, así que continuamos construyendo el testimonio. Bueno, ¿qué está haciendo Dios con los hijos del reino? Bueno, lo que él está haciendo ahora es producir un nuevo nacimiento. Creo que nosotros, como bebés, llegaremos a ser hijos, y creo que en los próximos dos años veremos una escalada de la filiación. Y creo que comenzarán a ver al Espíritu Santo limpiando a aquellos que serán limpios, tan limpios en el Espíritu, en su Espíritu, que podrán tener total comunión con Dios. Porque si vuestra conciencia, que es parte de vuestro hombre espiritual, está totalmente limpia, entonces tenés comunión con Dios. Y si tienes comunión con Dios, el Espíritu en ti, entonces tienes a tu disposición la sabiduría de Dios en tu Espíritu. Así que creo que hay personas cuyas mentes, emociones y conciencia están siendo limpiadas hasta tal punto que están dispuestas a ser puestas bajo el control del Señor y la dirección del Espíritu Santo ahora mismo. Y veo que dentro de los próximos dos años, el Espíritu Santo realmente tratará con nuestra conciencia para que no violemos nuestra conciencia de ninguna manera. Si lo hacemos, inmediatamente nos arrepentiremos. Con la conciencia limpia se tiene comunión con el Espíritu Santo. En esa comunión tenéis la sabiduría de los siglos dentro de vosotros. El Espíritu Santo es el poder creativo de Dios. Y veo que los hombres literalmente han nacido de nuevo, como dice Primera de Pedro en capítulo 2, versículo 2. Nacimos del logo de la palabra de Dios. Primera de Pedro 2, 2. Desead como niños recién nacidos la leche sincera de la palabra para que por ella podáis crecer. Pero ahora está sucediendo algo nuevo. Y ahora estamos naciendo para recibir del Espíritu de Dios como bebé recién nacido. Para ser amamantados del Espíritu de Dios. Y será pura sinceridad sin adulterar. Y será en el Espíritu con poder. No con poder ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo. Y veo venir vencedores que son hijos de Dios. Porque son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, si eres guiado por el Espíritu, eres un hijo literalmente. Y para decirlo de otra manera, aquello que ha nacido ha amado. Y ellos también representan al Espíritu Santo. Pero su amor los convierte también en pacificadores. Y los pacificadores son los hijos e hijas del Dios vivo. Y han nacido ahora y tendrán la sabiduría de Dios para hacer las paces con el mundo y las demás personas. Cuando estaba delante del Señor, mis cinco sentidos, los cinco de los que depende mi alma, estaban más vivos que nunca. Somos realmente bendecidos. Mi gusto podía saborear mejor. Con mi nariz podía oler toda la fragancia. En otras visiones del Señor, había venido otras veces y me llevó al cielo y entré. Hay siete niveles allá arriba en el cielo. Y el trono está en el tercer nivel. No sé qué hay más allá de eso. Pero sigues creciendo en el cielo, tal como lo haces aquí abajo. Solo que allí arriba no tienes ninguna oposición diabólica, demoníaca. Aquí abajo tienes mucha oposición. Y sabes, cuanto mayor es la oposición al diablo que tienes aquí abajo en la tierra, mayor eres allá en el cielo. Porque has tenido que pelear guerras más grandes para poder crecer. Algunas personas que realmente tienen un gran liderazgo aquí, no tienen mucha recompensa porque no tuvieron que luchar mucho. Pero algunas personas simplemente están saliendo de la carnalidad y del fondo del abismo. Tienen hermosas mansiones allá arriba. En una visión, vi una de las mansiones más hermosas que existen. Y una mujer llamada Corrie Tenbom era su ocupante. Corrie Tenbom era una mujer holandesa que ayudó a esconder a los judíos durante el holocausto. Y ella misma fue arrojada a un campo de concentración. Corrie Tenbom escribió un gran libro llamado El Escondite. Y el Señor me dijo, ella me agradó. Si quieres copiar a alguien, haz como ella hizo. Porque ella me copió a mí. Ella realmente vivió en humildad. Quiero decirle que las hermanas tienen un testimonio igual de grande allá arriba. Realmente lo tienen. Ahora, mi propia manera de ver esto es que sus hermosas mansiones en el cielo fueron creadas en ellos aquí abajo por lo que soportaron. Quieres una bonita mansión en el cielo. Cultivaste una aquí abajo porque se menciona que está construida para el Espíritu Santo. Tú eres la casa que el Señor construye para habitar. Y quiero decir que Corrie Tenbom fue construida con el Espíritu maravillosamente aquí abajo. Pero en el cielo su mansión lo demuestra. Ella era esa mansión y tú también lo eres. Lo único que no está asentado en toda la creación eres tú. Si el Señor quería construir reinos o cualquier cosa, tenía que hacerlo realidad mediante la palabra. Ustedes son las mansiones que Él está construyendo. Él es la tierra que Él quiere. Ustedes son la tierra santa que Él está levantando para su uso. Y creces en humildad. Y creces en justicia adquiriendo santidad. Y serás una hermosa mansión que el Señor habitará. Me llevaron al primer nivel. Y allí era como la eterna primavera. Cuando fui allí me llevó a un hermoso prado. Y era como primavera. Solo que la luz no era como el sol tal como lo conocemos. Era como si todo fuera luz. Y en el reino de los cielos todo es luz. Las flores son ligeras. El agua es ligera. Y son simplemente diferentes colores de luz. Y entonces Él me llevó allí. Solo quería tumbarme y acostarme en ese prado. Fue, quiero decir, estar en esa paz. Por todas partes reinaba una paz que está más allá de cualquier cosa que puede describirles. Ojalá tuviera palabras para explicarles. Pero no puedo hacerlo. Y entonces esa paz estaba allí. Y simplemente me recostaba sobre la hierba y las flores. Entonces pensé, no voy a lastimar las flores. Pero podía olerlas. El sentido del olfato iba más allá de todo lo que puedas imaginar. ¿Te imaginas todas las flores de la tierra vertidas en una sola gota y puesta debajo de tu nariz? Es como si pudieras oler todo el néctar de todos los hermosos olores de la tierra y observar. Era como si todo lo que hay en la tierra fuera creado primero en el cielo. Y aquí descompuesto está la bendición. Había frutas allí. El señor recogió algunas frutas y dijo, pruébalas. Y lo probé. Me encanta el albaricoque, sobre todo cuando está muy jugoso. Y era un albaricoque maduro muy jugoso. Oh, ese sabor también estaba más allá de cualquier cosa que pueda describirte. Y luego escuché justo al lado de un arroyo y corrí por algunos árboles a ambos lados de la roca. Y pude escuchar el agua corriendo, el agua cantando alabanza. Y pude ver el viento soplando entre los pinos. También fue un elogio. Y eran pájaros posados en las ramas de aquellos pinos. Y estaban cantando alabanza. Y el señor dijo, mira eso. Esos son los pájaros cantores que yo suelto a la tierra al cuerpo de Cristo. Y por eso es que llamo a las alabanzas de los pájaros cantores. Porque cuando mi pueblo comienza a alabar en el espíritu, los pájaros cantores vienen y se sientan en sus hombros. Y comienzan a cantar en sus oídos y simplemente repiten la alabanza. Quiero decir, así es como funciona. Así que los pájaros cantores que tenemos aquí se deben a que han sido ungidos y enviados a los que cantan en el espíritu y en verdad en el cuerpo de Cristo. Y entonces el sonido estaba más allá de todo lo que puedo decirles. Todos los sonidos están allí. Y eran tan agradables que no había nada que irritar a mis oídos. Había santos que estaban siendo empoderados en alabanza y cantos. Las canciones allí eran tan hermosas. Y la música estaba más allá de toda descripción. Y era simplemente la alegría que había en mí. Tenía el deseo de poder quedarme allí para siempre, por miles de años sin moverme de ese hermoso lugar. Los sentimientos que me invadían cuando cantaban esas canciones eran como olas que atravesaban mi cuerpo. Y mis sentidos sentían la presencia como si una onda me atravesara. Eso es lo que va a pasar en este cuerpo. Va a ser como si hubiera un efecto dominó. Como si vendría una ola, una y otra vez. Puedes empezar a ver ese sonido, oír y sentir. Y ya no es hablando de mis ojos. Todo lo que he visto fue hermoso. Luego el espíritu me llevó al segundo nivel del cielo. Era como el primero, solo que la luz era más intensa. Y me dolía la cabeza. No tenía la madurez suficiente para poder disfrutar esa luz. Luego me llevó al tercer cielo, al salón del trono. Y realmente aquellos que maduren en los últimos días en la iglesia de Filadelfia, ellos son los que estarán en ese tercer cielo. Allí no pude soportarlo todo. Tuve que esconderme detrás de Jesús. Allí Jesús fue como unas gafas de sol de colores para mí. Y tuve que mirar a través de Él para poder siquiera ver cualquiera de las cosas que sucedían allí. Y le estaba rogando al Señor que me llevara de regreso. El único lugar con el que estaba contento era el primer nivel. Y ahí es donde literalmente todos los bebés cristianos fueron allí y estaban contentos allí. Pero ese tercer nivel tenía mucha luz y mucha gloria. Y estaba todo intenso, más allá de todos los demás niveles del cielo. Los santos en el cielo están continuamente creciendo y creciendo. Y pasando de un nivel a otro nivel. Están continuamente ministrándose unos a otros. Enseñándose unos a otros. Están haciendo muchas cosas. Sus actividades están ahí siempre y no cesan. Pero en el tercer nivel, esa luz era tan brillante. Era como la luz del platino o como la luz del oro. Y me sentí muy, pero muy incómoda allí. Porque la luz realmente era muy fuerte y muy intensa. Y mi espíritu no lo podía soportar. Entonces, Él me llevó de regreso al primer nivel. Y ahí es donde Él me llevó bastantes veces cuando yo le oraba al Señor. Y Él me llevaba al cielo. Ahí es donde he visto algunas de las cosas. Él no me dejaba hablar con los santos. Especialmente con algunos de sus discípulos. La parte que se ha convertido en apóstoles. Porque ellos tienen derecho a hablar con nosotros primero. Pues ya ves que eres parte de su testimonio. Y a tus hijos y a los hijos de tus hijos por su testimonio. Así que están esperando ver cómo termina su testimonio. A medida que somos parte del testimonio de los demás. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 2. Vosotros sois nuestra carta. Escrita en nuestro corazón. Conocida y leída por todos. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 2. Aunque para otros no soy apóstol. Ciertamente lo soy para vosotros. Porque vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. No hay nada privado en el cuerpo de Cristo. Porque cada uno de nosotros poliniza en gran medida la vida de los demás. Ese es realmente un testimonio. A lo largo de toda la historia. Donde el producto final de todo el sufrimiento. De todos los avances. Y de todas las oraciones. Y de todas las alabanzas. Es estar siempre en el cuerpo de Cristo y sus hijos. Ser el producto de lo que pasas como tus nietos. Y verás a tus nietos. Pero estás en eso a tiempo. Y puedes esperar que estas revelaciones. Y lo que estoy hablando aumenten. Porque en el movimiento del Espíritu. Estos cinco sentidos de los que depende tu mente. Para funcionar. Tendrás que someterlo al Espíritu Santo dentro de ti. Y vas a empezar a entender cómo hacerlo. Y cómo moverte en el Espíritu. Porque son los cinco sentidos los que mueves. Ejercita los sentidos. Y te prepararás para entender Hebreos capítulo 5 versículo 14. En un nivel como nunca antes lo habías conocido. Y especialmente Hebreos 6.5. Porque tienes que pasar por 5.14 antes de llegar a 6.1. Hebreos 5.14. Pero el aliento fuerte pertenece a los mayores. Es decir, a los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. En el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 6.1. Por tanto, dejando los principios de la doctrina de Cristo. Avancemos hacia la perfección. No poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. De la fe en Dios. Y la mejor manera que yo diría sobre 6.1. Es simplemente madurez. Están creciendo justicia. El lugar donde puedes aferrarte a la santidad. Es realmente lo que la palabra dice allí. Y lo haces destruyendo tus cinco sentidos carnales. Y haciéndolo buscar la respuesta en el Espíritu Santo dentro de ti. Para obtener la respuesta dentro de ti. Debes aprender cómo hacerlo. Es tu elección. Cree sin importar lo que te digan tus cinco sentidos. Y lo que diga la televisión. Y lo que diga la radio. Cree que Dios tiene todo bajo control. Porque Él realmente así lo hace. Y tú que eres el amado. Que Él ha estado esperando para ponerte de rodilla. Que su amor es hacia ti. Prepárate para amar de una manera nueva. Que nunca antes había experimentado en el amor. Regreso del cielo. Regresé. Pensé que cuando volviera a mi cuerpo sería sanado. Cuando regresé. Vi dos de los ángeles más grandes que jamás haya visto. Yo sé quiénes son. Son los ángeles de la resurrección. Y vi el espíritu de la muerte cuando se fue. Cuando yo regresé. Cuando regresé al cuerpo no estaba sanado. El dolor estaba ahí. Y no podía entender por qué. Estuve fuera de mi cuerpo probablemente durante unas tres horas. El dolor estaba ahí. Y dije. ¿Qué está pasando Señor? Entonces escuché sonar un teléfono. Y vi gente contestando el teléfono. Y decían. Bo Shom necesita oración. Comenzaron a orar y me sentí mejor. Fue el viernes. La gente seguía orando. Las oraciones seguían aumentando y aumentando. Y luego la gente vino. Y oró por mí esa noche. Hasta que el dolor desapareció. El sábado a las tres de la madrugada. La última persona dejó de orar por mí. Pude ver quién estaba orando por mí. El dolor estaba volviendo. Y pensé. Muchacho. Va a pasar mucho tiempo. Luego vi una hermana mayor. Que no era muy apreciada en la iglesia. Porque no se bañaba mucho. Ella siempre se sentaba en el último asiento. En la parte trasera de la iglesia. Se levantaba temprano por la mañana. Y se ganaba la vida limpiando oficina. Su teléfono sonó. Y ella contestó. Ella se levantó a las tres de la mañana. Y empezó a orar por mí. Y yo me fui a dormir. Tenía que ir a trabajar a las cinco de la mañana. Y otros empezaron a orar por mí. Así que el sábado estuvo bastante bien. La gente vino el sábado y pensé. Bueno. Sé que él me envió de regreso aquí para vivir. La oración y la intercesión. Seguramente. Marcarán la diferencia. Esa noche el dolor estuvo allí. Hasta las tres am. Y todas las demás oraciones terminaron. Excepto la de ella. Ella se levantó y volvió a orar por mí. Ella no tenía que trabajar los domingos. Ella oró por mí hasta las siete de la mañana. Cuando dejó de orar era el peor momento porque no había oración. La gente iba a la iglesia. Y estuvo muy mal hasta las diez de la mañana. A las diez me preguntaron. ¿Cómo estás? Le dije que estaba peor que nunca. Estaba hinchado y no podía ni levantarme de la cama. A las diez cero cinco me volví totalmente normal. Totalmente liberado. Me levanté y fuimos a la iglesia y testifiqué de ello. Yo descubrí el valor de la oración y descubrí el valor de no tener una opinión sobre los santos. Dios descubrí el valor del ministerio. Que un santo puede anularlo todo para que yo pudiera dormir. Oh gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo y que vive reina por los siglos de los siglos. Amado hermano y amado hermana. Si este testimonio fue de bendición para tu vida. Dale me gusta y comparte. Y déjame tu comentario al final del video. Si este testimonio ha sido de bendición para tu vida. Ha sido de agrado para ti. Déjame tu comentario al final del video. Dale me gusta y comparte. Comparte la bendición con tu demás hermano. En el nombre poderoso de Jesús. Amado hermano y amada hermana. Te despido en esta hora. Y hasta la próxima entrega. En el nombre poderoso de Jesús. Shalom. Shalom. Shalom.